Bienvenidos y bienvenidas a 12 ruedas Vamos a ver unas imágenes a ver que os parece Venga, arrancamos Bueno, 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 bueno Pues chicos, chicas, bienvenidos a 12 ruedas Y bueno, lo que estáis viendo O espero que veáis Porque claro, yo lo estoy grabando Es una prueba Del nuevo juguetito Del canal Bien, entonces vamos a hacer una prueba En la calle Me ponen los guantes porque hace un frío Del carajo Bueno, el grajo va andando, o sea, ya no vuela abajo Va andando Y tengo aquí estos guantes De lana Y bueno Si lo estáis viendo Esto Esto es una de las novedades Que os quería traer para el canal Así que Vamos a probarlo fuera A ver que tal se oye Y todo ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a poner un candado A ver si tengo un candado Esto es un candado Mirad, es la mejor tenaza de Nipe, la 300, este que no corta ni el aire, un pequeño traje de agua, una pequeña barra de uña, un emudo, el metro, esto aquí. Bien, tengo aquí un candado y no sé si... esta es la llave, pues sí, es un candado, es la llave, perfecto. Bien, vamos a hacer una cosa. Caramba, se me rebalan las manos. Bien. 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 en forma de U gomas y 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 Qué frío hace, joder. Qué frío hace, joder. Poquillas nuevas, además me cambiaron todas, tanto las del camión como las del remolque. Y bueno. Fresquito. Había salido del suelo al principio, pero luego ya no. Hay que tener cuidado que en el suelo hay partes que tienen hielo y resbalan. ¿Ves cómo se ha puesto este hombre ahí? Ya había sitio. Bueno, vamos a comprobar una cosita. ¿Qué es? ¿Dónde están? ¿Dónde la tengo yo? Sí, esta llave también es de los candados. No. Pues esta no es. No tengo ni idea de dónde se da. Bueno. Bueno, vamos a ver. Qué frío. Nuevo soporte. Nuevo soporte para el móvil que tengo que hacer como tiene Rubén de recorriendo Europa en camión. Voy a subirlo de aquí un poco para que dé la visión. Ay, qué frío. En fin. Bueno, pues esto es lo que os quería mostrar. Nuevo juguete. Nuevo juguete. Y... A ver, esto ya está por aquí. Sí. Nuevo soporte que lo he comprado hace unos minutos. Está por aquí. Y bueno. A ver qué tal da la grabación. Bueno, pues la verdad es que... Da trabajo, eh. Da trabajo porque hay que convertir el vídeo en formato y bueno, me va a dar un poco más de jaleo. Pero yo creo que tiene buena pinta, ¿no? Yo creo que sí. Aún así, venga. Vamos a hacer... Vais a ver lo que es realmente. Que para muchos ya sabéis lo que es. O lo imagináis. Así que venga. Os dejo con las imágenes. ¿Y qué es lo que acabáis de ver? Pues es la tontería. La nueva adquisición. Que está aquí dentro. Vale. Eh... Si recordáis. Yo traje una cámara muy pequeñita y tal. Hice las pruebas correspondientes y la devolví. Está devuelta. Y... Eh... Tony. Un suscriptor, ¿no? Tony Cornellat. Que es otro suscriptor. Sino un suscriptor de Galicia. Eh... Me mandó un enlace de... Un juguetito más, ¿no? Y digo, bueno. Y me puse a investigar sobre ello. Y aquí está. Así que os lo voy a traer. Y el unboxing no está... Bueno. Trae... Un adaptador de micro SD. Que la tenéis que comprar vosotros. O la podéis comprar con micro SD. Vale. Y... Aquí está la tontería. Trae un pendrive. Lector de micro SD. Aquí está. Desarrollo. Desarrollo. Y esto ya lo conectáis vosotros. Que yo tengo otra cosita. Que os lo enseño ahora mismo. Os lo enseño ahora mismo. Disculpadme un segundo. Que no sé dónde es. Lo he puesto. Vale. ¿Dónde he puesto yo esto? Ah, aquí está. Vale. Esto ya lo tenía yo en su día de hace tiempo. Y es un cable micro USB. Aquí. Y aquí. Pues para meter los pendrive. Coge el pendrive. Un lector. Vale. Esto. Si tenéis un móvil moderno. Que sea CC. Y si es un móvil viejo. Pues un micro SD. Un cargador normal de móvil. ¿No? Y con esto. Que es un lector de tarjeta. Pues. Eh. Lo leéis. Este cable no venía. ¿Vale? Este cable si lo queréis buscar vosotros por ahí. Viene lo que es el pendrive. Que es el lector de la micro SD. Vendrá ahí. Un lector de micro SD. Pero para meterlo en el ordenador. La SD. Yo no la he comprado. Porque ya la tenía yo por aquí. Pero. Vosotros podéis comprar. La podéis comprar. Esto con. La tarjeta incluida. Que creo que lo he dicho antes. El cable de carga. Porque esto lleva una batería. Y el juguete Donto. Que ya. Seguro que lo habéis adivinado. Si viene en un estuche de gafas. Pues serán. Unas gafas. Unas gafas grabadoras. Ahí están las cámaras. A este lado no tiene nada. Simplemente es. Para. Para que sean simétricas. ¿Vale? Y aquí tenemos la tontería. Ahí están las cámaras. La cámara. ¿Vale? El micro. El micro. No sé dónde está el micro. Ah. Aquí está. Vale. Os lo enseño. Aquí tenemos la patilla. Con. El USB. Ahí se carga. En la patilla. Ahí dentro. El micro. Se mete la tarjeta. Y. Lo abrimos. Tiene el botoncito. Multifunción. Y ese agujerito. Es el micro. puisero. También. ¿Vale? Loando. Tiene por ahí. Un botón de reset. Tiene por ahí, yo sé. Tiene un botón de reset. Fue mas seguido. Esta es la tontería, tengo que aprender también a enfocar, porque como habéis visto, pues no enfoco bien lo que... O sea, yo lo estoy viendo con mis ojos, pero no lo estoy viendo con la lente. Me tengo que hacer la idea de poner siempre a grabar un poco hacia un lado. Quiero probarlas en alguna maniobra, a ver qué tal sale. Y bueno, a ver, a ver, a ver... Qué tal sale, porque dado que es la parte izquierda, que es la parte del conductor también, pues vamos a ver el espejo, vamos a ver muchas cosas. En carretera no lo voy a usar, ¿vale? O no lo quiero usar, porque yo uso gafas de normales, y esto dan un aumento... Llevan como un plástico, es metacrilato, lo he dicho despacio porque se me atraganta la palabra, y da un aumento... caramba, que... a ver si la pongo en la... Da un aumento... Bastante bueno. Entonces me vuelvo loco con mis ojos. Y nada, este es el juguetito. Le voy a meter la tarjeta SIM. A ver... Que voy a modificar... Ahí, le voy a meter la tarjeta SIM. Que es aquí. La cojo del pendrive. Y la vamos a meter en su sitio, porque así ya queda lista. A ver, que yo creo que he bloqueado. Estoy toqueteando... Estoy toqueteando el móvil. Ahí dentro va. Y vamos a meterla... Ahí está. A ver, perdonad un momento. Que os la ponga el sol. Vaya. Ahí dentro está la SD. Y ya está. Lista. Ya está cargada. Para grabar. A ver que enfoque esto. Esto que veis aquí. Es el soporte donde lo tenía puesto para grabar. Que lo voy a volver a poner aquí. Así que nada. Este es el juguete tonto. ¿Cuánto cuesta esto? Pues... Lo podéis pillar en Amazon. Que ha sido donde yo pillé la otra... La otra... Camarita que devolví. Y lo podéis conseguir... Y lo podéis conseguir... Por menos de 40 euros. La otra cámara creo que valió 30. Y esto ha valido... 33. Creo. Más o menos. Porque luego... Esto es como todo. Lo que quieras pagar. ¿Vale? Lo que quieras pagar. Lo estoy limpiando un poquito así... Para quitarle la fosca. Que decimos. Y bueno. Esto aquí. Esto aquí. Las gafas. Las voy a dejar en su fundita. Aquí blanquitas. Y un poco a mano. ¿Vale? Y este cable. Lo meteremos. Aquí también. Y no la meteré en su funda. Porque se supone. Que esto es para tenerlas un poquito a mano. Entonces. Como aquí tenemos el... Los adaptadores. La pondré en un lugar seguro. Y estas las tendré un poquito más a mano. Para cuando quiera grabar. Pues maniobras y demás. Pues tenerlas. El sonido. Bueno pues. El sonido como habéis visto. Vuelvo a quitar el móvil de aquí. El sonido como habéis visto. Pues no es gran cosa. Pero yo creo que porque estaba hablando muy alto. Quizás si hablo un poquito más bajo. No distorsiona tanto. Porque luego en la calle no ha distorsionado tanto. ¿Hay algún corte de imagen y demás? Bueno. A ver. Son 35 euros. No podemos esperar mucho más. Así que nada. Espero que os guste. Y os emplazo al próximo vídeo. Si te has tropezado con el canal. Échale un vistazo. Que quizás te pueda interesar. Y si te gusta. Pues te suscribes. Campanita. Y así. Sabes cuando se cuelgan más vídeos. Así que nada. Un saludo. Desde Francia. Que por fin salió el sol. Cuando he grabado esta mañana. Hacía mucho frío. Y yo creo que ahora ya se ha templado un poquito. Y nada. Próximamente. ¿Qué te vamos a tener? Pues una reseña. De este GPS. Del nuevo que cogí. Con mi pulso. Para robar pandereta. Y el zoom al 6. Ese GPS. Una reseña rápida. Tampoco me quiero desplayar. ¿Vale? Así que nada más. Un saludo. Y como siempre. Hasta pronto. Haciendo publicidad. Aquel camión. Aquel camión.